Vale. Hola a todos, bienvenidos al canal de Marieta. Hoy presento yo porque soy el invitado y eso... Y tiene afán de protagonistas. Tengo el ego subido. Que venimos a contaros una cosa super guay y es que vamos a realizar la quinta edición del meeting de cine. ¿Cuándo? Va a ocurrir el día 13 de abril en la Fundación Telefónica de Madrid, a partir de las 6 de la tarde. Si ya conoces el meeting, te quedas a ver el vídeo. Y si no lo conoces, con más motivo te queda, porque muy rápidamente Marieta te va a explicar ahora mismo en qué consiste. ¿Qué es el meeting de cine? El meeting de cine es un encuentro entre cineastas para compartir proyectos, recursos y contactos. Y si quieres ver un poquito cómo se ha desarrollado en las ediciones pasadas, te dejo un vídeo por aquí. Pero básicamente hay una parte que es de ponencias y una parte que es de networking. Entonces en las ponencias, quien quiera puede salir a hablar, presentarse, contar algo interesante sobre el cine. Y en la parte de networking, pues nos conocemos todos, tomamos algo y pasamos un buen rato con. Vamos a crecer, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer cosas muy chulas. ¿Y qué es lo nuevo de esta edición? Pues lo nuevo de esta edición es que esta primera parte de ponencias se divide en dos. Una en la que hablaremos sobre recursos para cineastas y otra en la que, como hemos hecho hasta ahora, tendrá en cabida la presentación de proyectos. Ambas cosas podéis inscribiros a través del formulario de la web. Si este vídeo lo estáis viendo en la web, maravilloso. Arriba tenéis un link. Y si lo estáis viendo a través del canal de YouTube, en la descripción, o por aquí, o por donde sea, os dejaremos el link. ¿Y qué más, Arieta? Pues... Hablamos de esta parte de recursos, que es algo nuevo, es tradicional. Claro, lo que queremos con este meeting es que todo el mundo pueda aprovecharlo al máximo. Entonces, por la parte de proyectos, si tú tienes un cortometraje o una película o un largo en el que busques gente, vienes, lo cuentas y seguro que encuentras a alguien porque vamos a ser un montón. Y si, por el contrario, simplemente quieres darles a conocer, presentarte, sería chulo si pudieras contar una aportación sobre qué es lo que a ti te ha servido para progresar en tu carrera o qué nos puede servir a todos. Es un poco eso, tratar de compartir y crear comunidad. Seguro que se nos ha olvidado algo, esperad. Os recomiendo, si no habéis venido antes, o incluso si es la segunda vez que venís, ver el vídeo de consejos de cómo aprovechar el meeting de cine, porque ahí te cuento un poquito más sobre qué puedes hacer para sacar el mayor partido de este evento. Sí, lo grabó Marietta para la edición pasada, pero sigue valiendo el vídeo. Son cosas muy básicas que está bien que sepáis. Así que también dejadnos por aquí. Y una última cosa, que dejadnos vuestra información, porque así cuando salgan las entradas os podemos mandar un recordatorio y así no se os pasa. Ah, claro, sí. Todo esto en la web, tanto si quieres presentar como si simplemente quieres asistir. Todavía no han salido los tickets, pero si nos dejáis vuestros datos aquí en la página web, en el momento en el que salgan nosotros os enviaremos un mail a todos como para deciros ya podéis reservarlos. Eso, y es gratis. Ya está, eso es todo. Entonces, bueno, nos vemos el 13 de abril, ¿no? Sí, ya está. Chao.